Vamos a regresar a el Imperio Romano. Vale, vamos a continuar campaña Prueba de Fuego. Bueno, 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 bueno. No, 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 no. Grande, Marius. Reagrupa a tus hombres y recupera la playa. Por favor, mirad eso. Por favor. Juan Futres, nuevo sub. Muchísimas gracias, Juan. Te lo agradezco un montón. Tío, mira. Bienvenido, amigo, compañero. Juan, bienvenido. Bueno, Marius está, hombre. ¡Eh, eh, eh, eh! Vamos, hombre. Eso. ¡No! No, jo, empiezo fatal, tío. Tengo que, tengo... Es que este juego es tan de pillarle el rollo. En serio, ¿eh? Es tan de pillarle el rollo. Tienes que meterte mucho la movida al principio, tío. En el sentido de que tienes que... Tienes que meterte, ¿sabéis? Sí, mola muchísimo, mola muchísimo. A mí personalmente me gusta un poco yo. Aunque, bueno, lo que os comentaba. Entiendo perfectamente que haya gente a la que no lo guste, ¿eh? Lo entiendo, lo entiendo perfectamente, ¿eh? Porque tiene sus cosillas. Y es... Y es... Y es... Y es más que evidente, ¿eh? Es un juego que... O te gusta o... O te parece una chocada. Pero a mí personalmente, como me mola tanto... Cuidado. Bien, bien. Bien, ya nos estamos ya pillando un poco ya el tema. Bien, 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 bien. Buenísima. Fantástico, fantástico, fantástico. Puntos, puntos de combo. Es que es un poco como bailar. ¿Sabéis lo que os quiero decir? La idea... La idea es un poco como esa, ¿no? Como bailar. Por favor, sea combinada. Claro que sí. Claro, claro, claro. Es un poco como pillar... ¿Sabéis? Como dar unos pasos de baile. Pero volvemos a lo mismo. Que hay gente que dice... Oye, es un juego simple. Sí, es un juego simple. ¿Es un mal juego? No, no es un mal juego. En absoluto. Simple, sí. Pero no lo hace un mal juego. Simplemente lo hace un juego simple. Joder, me encanta esa escena. Tío, cuando Dios le corta un brazo. Y pone una cara desencajado. De Dios mío, me acabas de cortar un brazo. ¿Sabéis? ¿Qué es eso, tío? Es... Dios. En serio, tío. De verdad. Dios. Despeja la playa de enemigos. De verdad. Cuidadito, que nos saca. Están tirando flechas aquí, pero a saco. Estoy intentando... Vale. Aquella. Estupendo. Bien. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. No, 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 Marius. No, hombre. No te vengas tan arriba. No te vengas tan arriba. Volver a intentar. Me viene muy arriba, tío. Es que, es que es... Te vienes muy arriba muy fácil. No, tenemos que empezar otra vez desde aquí. Es que me vengo arriba muy fácil, tío. Lo siento mucho. Es que... No es que... No es que no puedo evitarlo, tío. No. Es superior a mí. Lo siento, lo siento. Es superior a mí. Intento controlarme, pero no puedo, tío. Me engorilo y quiero ir adelante. Y, tío. Boromir, ¿eres tú? Joder, qué mala leche tenéis. En serio, tenéis una mala leche. No me digáis que ese movimiento, que es una pijada, que es el movimiento de Dark Death, de... De... ¡No! ¿Cómo te odio, amigo? Bien. Ah, exacto. Bien. 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 Oye, no tengo escudo para tantos. En serio, eh. No tengo escudo para tantos, de verdad. Os lo prometo. Es maravilloso. Es maravilloso cómo le pone el escudo encima para sacarse la espada. Es maravilloso. De verdad, lo siento mucho. Es que hay momentos en los que no puedo... No puedo leeros. Os leo ahora mismo, de verdad. Os leo ahora todos. Pero es que hay momentos que es imposible. Buena. Buena. Dios mío, tío. Un combo de cuatro, tío Encima cambian No veis que va cambiando No es el mismo combo Es... ¡Muere, romano! Vale, me viene Tu hermano gemelo Vienen los dos gemelos Vaya para de gemelos ¿No visteis la película? Gravísima película Si tenéis unos añitos Seguro que la recordáis Los gemelos golpean dos veces No Joder Dios mío Ver esa espada Ver Ver esa espada, tío Caer contra ti Ver ese pedazo de espada Claro, hombre Claro Había que hacer esto Y yo Como buen romano Me tiraba alante Solo, ¿sabéis? Pero solo Solo Vaya grande, tío Vaya grande, Marius Que intentaba antes Que intentaba llegar alante Solo, tío Escudos Escudos Mirad esto, tío Por favor Que gozada, tío Escudos Ahora 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 La que os va a caer, colegas Joder Es espectacular, tío Que genial sería Que genial sería En serio, eh Que genial sería una segunda parte de este juego, tío Que genial sería una maldita segunda parte de este juego, tío Por favor Una segunda parte Un Rise 2, tío Si estáis todos flipando Si es que luego estamos todos flipando Que es un maldito juego que tiene Cinco años Y es la repanocha, tío Y estamos todos flipando Flipando Una segunda parte en Hispania Pues sería la leche ¿Qué crees que os dirá, tío? Con un combate un poco más complejo Obviamente Seguramente Seguramente si sacaran una segunda parte Seguramente es cuando Sí, bueno Sí Seguramente, Vexus No te diría que yo No te diría que no Nodgain acaba de suscribirse por segunda Por segundo mes Resub Muchísimas gracias Muchísimas gracias Va por ti Nodgain Muchas gracias Que este juego Eso, le metes un sistema de combos un poco más variado Y tal Pero Y es la hostia Es que es la hostia No hay más que hablar Es la leche Mata a los arqueros Va, 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 va Para que te va a caer, compi Buenísima Sí, sí Es que es literal No me quedan No me permiten Oye, siento Lo siento mucho Que no me esté enterando mucho de la fiesta Os lo siento Lo siento muchísimo Nada, no podemos llevar más Es que no me permites tirarlas Ahora, macho Es que no me permitía tirarlas Llevo aquí Vamos, venga Va, va, va Nada, nos están comiendo Nos están comiendo Es que nos están comiendo Tío, es que no me pido No puedo No puedo tirarlas No sé por qué Ah, es que no Es que no me permite tirarlas ¿Por qué no? Es que no me permite tirarlas Tío, estoy intentando tirárselas Y no hace el amago de tirarlas ¿Por qué? Estoy intentando coger por aquí Lanzas Pilum Me dice que tengo el pilum Pero no me deja tirarlos Es una pijada, tío Es tirar cuatro pilum Porque no me dejaba tirarlas Y dije yo O sea, será lo mejor Que tengo que subir Por algún lado O algo, tío Pero no Venga, va, va, va Perdonad, eh Es que no No puedo estar a todo En serio, tío Estoy intentándolo Mira, no me permite ¿Por qué? Uf, qué malo va, tío Gracias Gracias Venga, va, va, va Es que antes no me permitía sacarlos Tío, no sé por qué Más Gracias, Vexus Venga Sácalas, por favor Gracias Venga Vamos Uf, estoy Me están poniendo las pilas, tío Estoy intentando tirar las pilas A ver, compis Estoy tirando aquí todo lo que puedo En serio Os lo prometo Pero, joder, macho No tengo No hay pilas en el mundo Para tirarles aquí a estos En serio, eh Salva, salva, salva Salva, salva, salva Nos están poniendo finos aquí a estos Ahora Vale, se retira Menos mal, tío Joder Uf, es que nos estaban poniendo Vale, aquí ahora puedes dar órdenes Al frente Torres suprimidas Proporciona fuego de supresión Contra los arqueros enemigos Pero no tienes apoyo En el cuerpo a cuerpo Buf, mejor Aquí te protección Cuerpo a cuerpo Pero los arqueros enemigos Te esperan a la melee Y debes esquivar flechas No, no, no A mí déjame cuerpo a cuerpo Y fuego de supresión Sí, 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 sí A mí Yo me encargo de lo mío Vosotros no os preocupéis Detén el contraataque Bárbaro Además necesitamos vida Como el comer Ay, ay Exacto Exacto Esto sí Se acabó, Romano Se acabó, Romano Perfecta, perfecto Madre, madre Pero, pero, pero Tranquilidad 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 Amigos 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 Tranquilidad Amigos Tranquilidad Tranquilidad Atrás, atrás, atrás Madre, Dios Me están haciendo aquí un... Es malditamente genial, tío En filita Que se nos pongan en filita Eh, en fila Ya veis que cuando hace cadena perfecta En ocasión está Más dos Es brutal Y los romanos, tío Mirando Joder Es súper sencillo, tío Pero, pero a mí me encanta, tío La verdad Joder Tenía que haberlo jugado hace más tiempo, tío Este juego, tío Joder Tenía que haberlo jugado hace más tiempo En serio Vale Llega la torre de la catapulta delantera Vale, vale Vamos a tomarnos un descansito, eh Tranquilamente Para leeros un poco Es que... Es que... Si lo digo Me... Me... Estoy, claro Estoy al rollo Y me sabe mal Realmente no leeros en algún momento, eh Me sabe... Me sabe bastante, bastante mal Pero es que... Claro En ocasiones estoy centrado Completamente en la engorilada Y no hay manera Un vástago Atila Mira, 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 mira Mira, 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 mira Te va a caer la del pulpo, compi Te lo dije Cuidadito atrás Cuidadito atrás Cuidadito que se nos suben Cuidadito que se... Cuidadito que se nos suben No Hay que salir de aquí Porque cuando nos acercamos a la... Ahora ya no podemos Cuando nos acercamos a la... Y damos el botón A No podemos... No podemos... Si lo digo No podemos usar el escudo Porque si damos al botón A Nos cogemos a... Vale, esto termo Abajo, abajo Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar No, no, no Teníamos que cambiar un poco a... Tenemos que cambiar un poco a puntos, ¿eh? Esa es la idea Repartir a diestro y siniestro Joder, unos flechazos que me estoy comiendo, ¿eh? Maravillosos flechazos, tío Vale Simpático eres, hombre Bien Queda algo más Nos da ahí, sí Joder, vaya potencia con el pilum, macho Aquí no tenemos forma Arriba Si va por los pilum, cubrid el mecanismo del puente No debe cruzar Vale Hay que eliminar a estos Hay que disparar ahí Vamos Adentro, adentro, adentro Toma la torre de la catapulta delantera Nos están disparando a flechas a saco, ¿eh? Vale, entramos en el interior Hay una catapulta ahí arriba Que es la que está pegando a la playa Por aquí Anda si hay un emoticono de Kratos De aquí, ¿no? Aquí no tenemos Prospera a su nuevo suit Con Twitch Prime Muchísimas gracias, compi Gracias por Por confiar en mí Estupendo Ese doble Joder, cantidad de enemigos aquí, macho ¿Por qué nos cortó la...? ¿Por qué nos cortó...? Ah, bueno Supongo que sería por movernos Un poco lento Hasta... Hasta el siguiente enemigo Ay, como se aparta, tío No lo veo, no lo veo Sí, sí Tuve suerte y le di el bueno, tío Tuve suerte y le di al color bueno Le di al azul por simplemente De forma random Envía tropas para que manejen La catapulta delantera Literal, ese... No, no Es que este juego Fue uno de los juegos realmente tochos De... Del... Del... Del catálogo de Xbox El catálogo de Xbox cuando salió De día uno tenía este juego Y tenía... Por favor, tío Mata a los bárbaros Eh... Y tenía... Dead Rising 4 Dead Rising 3 Dead Rising 3 de salida Atrás 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 Cuidado que os quemáis, compis Este es... Sí Este es de los del hacha, eh Atrás 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 No puedo Taco Atrás 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 Mis caras Ver mis caras Tiene que ser un show Ayer estuve viendo yo Ayer estuve viendo yo el... Estuve viendo un pedacito del... Del directo Y fue un maldito show Las caras, tío Buah Las caras de Dios mío Lo que me está molando Tal cual Tal cual Joder No hombre Mira que te vi Mira que te vi Venir a por mí Te estoy viendo otra vez Olvida Me van Me van a matar Por hacer el subnormal Me van a matar Por hacer el subnormal Acaba con él, hombre Ya está Bien Un poco de vida Es que hay que estar Muy al rollo, tío Porque si no Si no te revientan Huye, huye, huye Disparad Buenísima Pues cuando... Cuando salió El rollo Una vez que te aparece Con un micrófono ahí Lo que te permitía Era utilizar el Kinect Y... Y decir Disparad una salva Y decías Disparad una salva Y disparaba una salva ¿Sabes? Usabas el Kinect Para... Para el lanzamiento Uh, un tío Parraco enorme Que me quiere tritar Con un tapa pezones, tío ¿En serio tiene Tetillas? Quiero decir ¿Sí? Que sí, que sí Que tiene para los pezones Vale, estupendo No veo el de rojo nunca, tío Nunca lo veo, eh Nunca veo el de rojo Vale, lo estoy viendo Estoy viendo ahora Si se pone súper nervioso Ese... No hay quien lo pare Venga, hay que eliminar alguno, eh Eso, además que nos dé un poco de vida Eso, 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 eso Justamente Bien, vida, 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 vida Te toca Es que además Ya no es simplemente por eliminarlos Es por conseguir Vida Bien Fantástico Tranqui, compi Vamos, chicos Vamos, vamos Marius No, tío El de rojo El de rojo Que pesadilla de pavo De verdad Muy pesado, muchacho Vamos, vamos, vamos El de rojo, tío Nos tiene enfocadísimos El de rojo No Y me vuelve a dar, tío Hay que acabar con él Cambia Bien Vale Se hace unos combos ahí un poco más largos Que bueno, tampoco es que sea nada De momento tampoco parece nada complicado Simplemente son el número Tampoco es que sea... A ver cómo va este Qué miedito Venir a Marius, eh Acercándose, tío Vale Vale Hace ese ataque ahí Vamos a golpearlo con el escudo Cualquiera, hombre Atrás Bien Fantástico ¿Qué? Corre, hombre Corre, eso Ponte Ay Soy súper malvado ¿Qué malvado soy? Dice el hombre de las tetillas Pero el hombre de las tetillas Le queda Le queda al barcito Como un jamón Es que le queda además Como un jamón Como si fuera un jamón Tío Cortado, ¿sabéis? El colorcito El huesito en el medio Disparad Adiós Nadie puede con el imperio, amigo El hombre de las tetillas No es digno de Marius El hombre de las tetillas No es digno de De Marius La visión Es que es un rollito Es rollito jamoncito Tricha, te llamas los nuevos series En Kickstarter No me llama mucho la atención La verdad No, por lo que he visto Me parece un... No sé No me hace mucha gracia Por lo poquito que he visto Muchos buenos oficiales y soldados Se perdieron Marius Has demostrado Tu liderazgo Y te has ganado el respeto De los hombres Así Toma este yelmo Y úsalo Te acaban de ascender Marius Compi Ya sabéis Lo que cabe esperar De estos bárbaros Son una raza De perros rabiosos Que luchan Con uñas y dientes Pero no saben A lo que se enfrentan Roma Es la civilización Roma Es el orden Roma Es El poder Y aquí Nosotros Somos Roma Joder Tío La maldita piel de gallina Macho A ver Ya lo tenía El casquito Con Con Escobita Tracy Bay Hace resú Muchísimas gracias Tracy Te lo agradezco un montón Muchas muchas gracias Muchas gracias Asegura los barcos restantes Y descargados Y prepara a todos Marchamos A York Nos vamos a York Donde el famoso jamón De toda la vida Nuestra marcha Hacia la patria De los rebeldes Fue brutal El avance Se vio ralentizado Por una batalla Sangrienta Tras otra Contra aquellas tribus Llenas de rencor Roma Trajo la paz La riqueza Del comercio Y la prosperidad A estas islas Pero una rebelión Terminó Con esa paz Ahora Al fin Nos acercábamos Al lugar Donde había Nacido la rebelión La tierra Del rey Osvaldo Y su feroz Britania Los exploradores Dicen que se acerca Deprisa Una gran hueste Bárbara Si logran Reunirse Con este ejército No habrá Oportunidad York Caerá Por los dioses Esos bárbaros Los superan Por veinte a uno En una lucha justa Sufriríamos Graves bajas ¿Lo va a atacar? Su líder El rey Osvaldo Y su hija Boudica Están en trigo Si los capturamos Los jefes tribales Tendrán que aceptar La paz Por cierto No me mola nada El jamón llora Entonces Osvaldo Tendrá que doblar la rodilla Y hacer un juego A mi no me hace nada gracia Roma Estos espiritones Son honorables A su modo No tienen honor Son alimañas Contra el poder De Roma Merecen sufrir Nuestra venganza Nuestra venganza O la tuya Señor Basta Acabaremos con esto A mi modo Y no arriesgaremos Las vidas De hombres Buenos Innecesariamente Entendido Centurión Entiendo Comandante Pues ya sabes Marius No te vengas arriba Amigo Pues te va a soltar Tú capturarás A Osvaldo y Boudica Antes de llegar Con seguridad Deberás encargarte De los arqueros Apostados Este juego todavía Este juego Verlo en ultra En PC Es muy bestia Muy bestia Se ve espectacular En Xbox Ya se veía bien En Xbox normal En Xbox One X Se ve un pelín mejor Y en PC Tenía que verse Vamos Tremendo Hombre Luna Guapetona Guapetona Llega al fondo Del desfiladero Por favor Mirad esto Tío Que esto es un juego Que tiene Que salió en 2013 Macho Que hace 5 años Que salió esto Esto en 2013 Era una Locura Si se ve espectacular Si parece un juego Que salió Este juego Puede parecer Que salió este mes Tranquilamente Es que Es tremendo Tranqui 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 La parte del bosque Y tal Es espectacular Joder Estoy flipando muchísimo No me acordaba Lo bien que se veía Este juego todavía Por favor Lo malo además Es que tampoco Tiene que Eso Es un juego Cortil Si me apuráis El juego En sí Hacía un poco Como las veces Como de Salvando muy 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 Las distancias Silencio La patrulla De bárbaros Como si fuera Casi una demo Técnica Hay informes De actividad romana Por toda la región Han perdido A su general Y harán cuanto sea necesario Para recuperarlo Si oís Al botarla Arrancadle Pero que es esto Nos hemos perdido Vamos bien Mancha Menudo Menudo A la que me acaba de caer En toda la boca Así de primeras Escoria romana Tío Estamos Estamos muy metidos Aquí Demasiado Demasiado metiditos Unos por otros Que dolor Dios mío Que dolor Por favor Dios Que dolor Que dolor Que dolor Ver eso Ver eso Que dolor Por favor Que grima Que grima Que grima Que grima Que grima Que grima El cortar el cuello Por Dios Que maldita grima Tío Tenemos que conquistar Vamos Vale Vamos a hacer una cosa Por cierto Que no estuvimos Vamos a hacer una cosita Mejoras Que tenemos 8 mil millones De puntos Vamos a Mejorar el foco Comprar con valor Vamos a Perdón Vamos a Comprar ganancia Mejora ganancia Y esto Vale Pues ya está No hay más No hay que ganar No Ya no tenemos más En que gastarnos Los dólares Ya nos gastamos Absolutamente Todo el valor Que teníamos Y ya no hay nada más Que Joder Esperaba un logrete O algo así En serio Espera Esperaba un pequeño Logrillo O algo así Encuentro un lugar seguro Para cruzar el río Joder Mirad Que bonito Tío Que bonito Tío Por favor Mirad Es que Joder Mira cómo se ve Mira cómo se ve La zona del bosque Mira llenado completamente De trampas Pinchos Debe de ser Lo que queda de la cuarta Lo que queda de la cuarta Compi Flipa Buenísima 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 Es una pasada Es una pasada Tío Es absolutamente Toda la cuarta Está colgada Colgada de árboles O ensartada en pinchos O Dios Vale Este que es El rapidito Bien Mejor Bien Hay que hacer unos cuantos golpecitos ¿No? Joder Cómo mola Demasiado molón ¿No? Ostras Cómo mola el pavo Chaval No me acordaba yo Del jambo De las espaditas No Claro Y este hace súper ataque molón De que no No Vale Bien Entiendo O sea que cuando te pones de muy mal humor Atacas ahí Con el ataque que a mí no me gusta De ese saltito Y que menos como todo Fantástico ¿Vale? ¿No? Hay que golpearle unas cuantas veces Para ponerla ahí blandito Que pierda un poco ahí el pie Exacto Pero bueno Que al final cae como todo ¿Sabes? ¿Me entendéis? Somos Marius Somos Marius el centurión romano Queridos amigos Eso es así No puede acabar de ninguna otra manera Que Nuestro rival Feneciendo ¿Sabéis? Es que no puede acabar de otra manera No puede acabar de otra manera Hola Richard Te observo mientras juego Fortnite Dice Venom Pool Pues nada Que se dé bien Cuidado con el meteorito Que no sé que es eso Que no sé que Que no sé que es eso del meteorito Pero solamente Cada vez que me meto en Twitter Y leo Fortnite Solo hago cosas de un meteorito Que no sé de qué va la movida Pero bueno Cuidado con el meteorito No te caiga encima Estamos a tope con las trampas Pero bueno ¿Vosotros qué pensáis? Que podéis venir aquí Y colgar a los de la cuarta Vamos hombre Buen provecho No, no Tú no saltes Hombre Que eres muy pesado Muchacho Eres muy pesado Muy cansino Parece que las paro yo Vamos Me encanta fliparme Soy más subnormal Yo también Me encanta fliparme Tío Me encanta No puedo decir otra cosa ¿Qué queréis que os diga? Me encanta Me encanta fliparme Me encanta Para Dios RR Sin parar RR RR Pilum 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 Karma Nuevo juegos Muchas gracias Karma Compi Fernando Argentino 87 Resub Dos meses seguidos De suscripción Muchísimas gracias Fernando Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Te lo agradezco No, no Joder Estoy leyendo Y me están machacando El de El de Rock La voz de Cortana Voz muy sexy Cortana Personaje muy sexy Cortana En serio Yo jugué Poquitos juegos de Halo Tengo la saga Muy independiente Quiero jugarla Pronto Me gustaría Pero Cortana Mola mucho Sí señor Sin duda Cortana Es la leche Personaje muy muy sexy Cortana Ostras Estos también traen Estos también traen Para Para taparse los pezones Qué curioso Muchísimas gracias Returo Muchísimas Muchísimas gracias Por pasar Gracias por esos 200 bits En serio Gracias Ay Dios Quedé entera Joder Me da un montón De dentera Tío Lo de Cortar el Dios Me da una dentera De la leche Me gustan Los de las espaditas Me gustan Me parecen Me parecen Muy molones Y luego Claro Encima Las animaciones Que hace Que hace Marius Me parecen Todavía Más Molonas Claro Como para Sí Venga No Tío No saltes Hijo del mal Me vengaré Me vengaré Dice él Qué maldito Qué maldito Sobrao Tío Qué maldito Sobrao En serio Eres un No Tío Es que encima Hace el desgraciado Hace el Vale 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 Relájate 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 Hermano Relájate Magnífico Suavecito corazón ¿Qué es eso? ¿De una canción o de algo? Cortana Dice Zenku Cortana es el motivo Para jugar Halo Puede que fuera Uno de los motivos Sí señor Salseo aquí en el chat ¿Hay salseo? ¿Hay salseo aquí Molón o qué? Pero en plan guay ¿No? No Bien Bien hecho Mi buen amigo Marius Mira te vas a querer Comer una por su normal Cállate Hombre Cállate Ya está ¿Visteis? No Uno de rojo 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 Es un poco Como bailar ¿Sabéis? Es un poco como Un poco de baile La cara que acaba de poner ¿Es esto para mí? ¿Es esto para mí? Acaba de decir Tal cual Rojo Exacto 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 Que sea doble Porfa No No es doble Vaya hombre Ahora sí Ciburacito Pinchito Silencio Me parece que lo podemos No Yo aquí Dándome las de guay Y tal Acabo de dármelas Un poco de guay Digo Digo Ya está silenciado Tío Claro Mirad Por favor Dios Dios Lo estoy sufriendo En serio Me mola muchísimo Tío Estoy como sufriéndolo Como si No hombre De perra Aquí el de las empatizas En serio Muy pesado Muchacho Bracito Por favor Dale 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 No Retuerce Tío Es una gozada El pararle Los ataques Al de tres Te entera Te entera Te partiré Por la Son más De los que esperaba Ay Por favor Por favor Por favor Qué grande Qué grande Tío Es tremendo Tío En serio Wow Encuentro un lugar seguro Para cruzar el río Seguimos teniendo Cuidadito Con las trampas Vamos a poner Puntos de experiencia Bueno Que ahora ya Realmente No nos valen Para nada Sinceramente Vamos a poner Ataques Que sea Por qué No Mirad Qué bonito Tío Mirad 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 las Vélulas Mirad El agua Es que es tremendo Es que es tremendo Tío Es tremendo Es tremendo Aquí hacemos Bueno Que no lo usamos Realmente Porque bueno Tampoco Haces esta Especie de Ahí de Ataque Sabes Tampoco es que sea Por aquí Por aquí se podrá subir Dice Marius Uf imaginaos la peste Imaginaos el olor Sabéis El olorcito Que habrá aquí Madre mía Y esto Que podemos Hacer con ello Empujarlo Que hacemos No sé Podemos hacer Ah vale Empujarlo desde aquí Bueno Empujarlo también Ah no Joder Marius Qué grande Tío Un fenómeno Marius Es un catacrack Vale Ven Te la vas a comer Tú Exacto Viste que bien Abajo Recoge Bien Buena Este de aquí abajo Debía estar de descanso Porque no hizo mucho El amigo Pero los otros comieron Pilum en el pechito Ahí Bien Sabes que molaba Unos coleccionables Algo que tuviera Que tuviera un poco de chicha Sabéis Un poco de chicha Unos coleccionables Unas cartitas romanas Unas cartitas romanas Algo 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 Hola Xena Papetona Qué tal Vale Tenemos que llegar a aquella torre Porque aquella torre Son unos malvados Asegura las torres De las ballestas Son unos malvados Y están haciendo daño A nuestros Amigos Romanos Romanitos Vale Cuidado Loco Cuidado Locoelo Bien Hay la que te va Hay la mao La que te vas a comer Vamos Vamos Hay que ir rápido Porque están reventando A nuestros Otras La cara de La cara que acaba de poner De La que me va a caer Sabéis Tal cual Esa cara Fue la que acaba de poner Mario Esa cara Eh Eres un cualquiera Amigo Pero ¿Sabes quién soy? Soy Marius El centurión ¿Entiendes? El que está aquí para Para acabar contigo Eso desgraciado Vamos a coger Exacto Arriba 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 Mira como sube Claro Imaginaos subir con el casco ¿Sabéis? El simpático Hombre Míralo Venga Hombre Mete en la ballesta Vamos Con tu vida Pues la idea es mañana Esa es la idea La idea de mañana Es seguir con Final Fantasy 7 Pero es que ahora Estoy muy enchotado Estoy muy muy enchotado Es que no tiene nada que ver Final Fantasy 7 Con esto Estoy muy enchotado Con Con Marius Vale Está despejado Avanzad XD Ese XD Desde el final me mató XD Y si pones XD En escrito Sale XD también Acaba con los enemigos Bueno No No Son muchos de rojo No quiero gente de rojo No 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 quiero rojos No quiero rojo No Porque saltaste Hombre Vale Y ahora este se va a poner super nervioso Y me vuelve a dar Acabemos con él Anda El problema es que claro Con estos enemigos Cuesta más hacer combos Cuesta A ver Como es que sea Nada imposible Ni mucho menos A ver si me entendéis Pero cuesta más Eso es más que Más que evidente ¿Tienes tú? Sí Oh Vale Maravilloso Doble Bueno Mira si primero hablo Lo que pasa es que estos también Bien Bien Otro elevador Malditos comunistas Que los rojos son un poco puñeteros Hombre Los pierdes un poco de vista Y estás ahí pegándote Partiéndote el ronce ahí Con sabéis Con tal Y aparece el desgraciado A cortarte Que lo único que hace Y que tampoco es que haga mucho daño Es que lo único que hace Y busca Es pararte el combo ¿Sabéis? Es lo único que busca Mal Mal Buah Los están poniendo finos Chaval Vale Os están dando la del pulpo A los A la gente de abajo ¿Sabéis esto que me recuerda? Me recuerda un poco a Sí No recordaba El enfrentamiento Con Boudica La lluvia de gol Veste Boudica Termina con un ataque pesado Calcula los desirios Para encontrar un hueco En su guardia Boudica Es la hija del rey A ver cómo era esto Vale Entiendo Sí Ya Vale Acabo de verlo Golpéala 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 Ahí 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 ¿Y cómo crees tú Que se levantó Vuestro imperio? Viste Boudica Me dicen que estás comiendo Es que en ese En ese Claro En el tercero Me parece que tengo que Ahí Exacto Frite Pollo Zobosu Muchísimas gracias Frite Pollo Bienvenido Muy fan de Tunic Joder Uno Dos Tres Ahora Bien Y ahora Va por ella Golpéala Golpéala de nuevo Bien Desastabilízala Bien 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 Vamos Uno Dos Tres Gira Golpea Escudo Grande Marius Ostras Cómo mola Pava Macho Joder Dios No me digáis Que no mola Muchísimo Es como una danza mortal Ahí le dimos Vamos Tras Buenísima Amigo Ahora sí O sea que ahora Vale Hombre Muy bien Estamos un poco En la mierda Me comentan Me dicen No sé yo Es que son muchos Tío Y además Estamos súper tocados Vamos Vamos Dame vida Dame vida Por favor Dame vida Gracias Y ahora tú Un poco de vida Por favor Tíralo abajo Joder Qué chulo Vamos No, no, no Por él Vamos Queda poquito Es que es importante Que conseguir vida Tío Para seguir la Batalla Si no Va a ser un problema Fantástico Te la guardo Guapa Te la guardo Y a la formación interior De la colina Vamos Vamos, vamos, vamos Me encanta Tío Me encanta Me encanta Tío Joder Joder Como mola Por favor Vamos Espera Quedan tres Tío Realmente Queda uno Adiós ¡Lanzad! ¡Lanzad! ¡Con la derecha! ¡Marchad! ¡Peparado! 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 ¡A vueltad, hombre! ¡Paparad, Pidu! ¡Vamos! ¡Lanzad! ¡En marcha! Joder Hostia Os estoy gozando No sabéis cuánto De hecho Seguro que lo pagaría caro Seguro que lo pagaría muy caro La que te va a caer compi Hay que tener valor también Para ponerse ahí delante de estos Ahí a tirar una flechita De rata que yo le daba la mitad De mis compañeros fijo Encuentro modo de detener a los arqueros Vale, sería maravilloso Que me dejarais pasar Fantástico Casi me he quedado de bugueti, tío Me faltó el cantón duro Para quedarme bugueado Ahí en medio de los compis romanos En serio Debo moverme rápido La línea no aguantará mucho Va, mira que bonito, tío Qué bonito, tío Y por dónde Eh Ah, vale Es Vale, hay Sí, crónica Sí, sí, sí Crónica, crónica Es cierto Habíamos cogido un ayer Me parece Me parece que habíamos cogido un ayer Puede ser que ayer hubiéramos cogido algún rollo de estos Sí Creo que sí Mata a los arqueros para que te pasen Para que pasen tus hombres Pero no sé realmente qué es esto de las crónicas, tío ¿Qué es esto de las crónicas? Ah Campaña Mejoras habilidades Personalizar tu gladiador en línea Marcador Gladiador Esto de gladiador Ah, vale Que sí había coleccionables Crónicas Ostras, pues no lo recordaba, en serio Música Ostras, pero esto estaba en... Joder, yo no me acuerdo nada de esto, tío Ah, mira, tío Son... Son... Esto estaba, tío En el... Yo no recordaba, tío De que había de... De que había rollos de estos Os lo juro, eh Mira, son... Son cómics, tío Contándote la historia y tal El principio del fin SPQR Prueba de fuego La ira de Némesis Tras la muralla No, pues yo no recordaba nada de esto, tío Sí, qué chulo, tío Pues está chulo, sí, señor Mola Sí, son como contando historias y tal Ostras, pues yo no recuerdo que hubiera... Es que yo no recuerdo... No recuerdo de que... Cuando la primera vez que jugué de coger nada Ni de... Ni de... Ni idea, tío Ni idea, eh Palabrita, eh Yo no sé si a lo mejor... Supongo... Bueno, esto estaría de salida, vamos Supongo, seguro Pero... Yo no recuerdo Explota Cargad Venga, flechazo que me acabo de comer, compi Abajo Venga, hombre, al lío Claro, hombre Hay 70 70 ¿Cuántos hay aquí? 10, 12 Me da igual Me da igual Vamos, vamos, vamos ¿Cuántos hay? ¿Cuántos más mejor? Al lío Al lío, al lío, al lío Al lío Esto es maravilloso, hombre Cuántos más mejor ¿No veis? Esto es fantástico ¿Cuántos más mejor? ¿Cuántos más? Más combos No Mis compañeros romanos Que no se metan en medio No sea que igual Agasten algo ¿Sabéis? Que no... No sé Que igual matan a algún bárbaro Por equivocación O... No sé Algo así No vaya a ser Que hacen algo, tío ¿Sabes? No vaya a ser Que hacen algo, tío No, madre mía Se quedan ahí mirando Los NPCs, tío Croudest Tienes nuevo sub Lleva a CR sub Muchísimas gracias, compi Esa es la idea Gracias Joder, entended Que a ver, hombre Joder, es que sois A veces sois más Ah, de verdad A ver, hombre No me acuerdo de las cosas Porque este juego Lo jugué hace 5 años Y desde entonces He jugado 300 juegos Joder Madre Es que yo juego Tenéis que daros cuenta Cuatro veces juegos Que quiero decir En el sentido de que Juego muchísimos juegos Más que la media, tío Yo no me acuerdo Luego de... Que, joder Algunos os ponéis De una manera, macho Oye, pues tengo la memoria Como todo el mundo, tío No sé No es que yo juego 200 juegos al año Y que me hago mayor Joder, supongo Dame un poco de cuartelillo Hombre Cuidadito No, no, hombre Te odio Te odio, tío De rojo De verdad Te odio Te odio Te odio Te voy a reventar Desde el primero, tío Es que Es que al de rojo Lo odio, tío Me encanta Con el escudo, tío Cuando lo hago Claro Me libre de que el de rojo Me pegara otra vez Acaba con él Acaba con él Exacto Exacto Con el primero El primero, tío Es muy pesado Es muy pesado El de rojo Encantado el local Cool Cool O sea Hubiera molado Que hubiera metido Un poco más de color Ya que haces el Quiero decir Ya que haces el El menú El menú de combos Así tan Basándose en el mando De Xbox Coño, pues mete más colores Tío ¿Sabéis? Eh, eh, eh Nos estáis desfasando Un pelín Va bien el de rojo Bien el de rojo ¿Sabéis? Mete azul Mete amarillo Y a una vez que estás Dentro de la batalla ¿Qué más te da? Es que no sé No sé por qué Solamente tiene dos colores No sé si a lo mejor Con más dificultad No, estamos jugando En difícil Realmente Que metiera más colores Mete los cuatro Mete los cuatro Metes azul Amarillo Rojo ¿Sabéis? Verde Ya está ¿Qué te cuesta? No, ahí No podéis atacarme Los dos a la vez Porque lo único Que hacéis es Para tirarme No puede ser No puede ser esto El de rojo Mira, hay 250 Esperando aquí Para Es que hay veces Que se soplapan Los golpes Y no tienes manera De ¿Sabéis? ¿Sabéis? No recordaba esta parte De Britania Tan larga Pensaba que era más cortita La parte de Britania De cuando vienen aquí Al bosque Y eso Me parece bastante más Me parecía más 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 corta antes Lo tenía en mente eso No sé por qué Vale, acabo de desbloquear Un nivel de algo Pero no sé de qué Así de claro No sé No sé qué acabo de desbloquear No sé qué es Ese nivel Que acabo de desbloquear Es el 8 Pero no sé qué Porque el rojo Ya lo uso cuando hace un ataque Incremental Ya, hombre Pero a ver Puedes meterlo de alguna manera Quiero decir Una vez que estás en el combo Una vez que estás en el combo Con el tiempo parado Puedes meter los 4 colores Sin problema No es problema ninguno Porque estás en timing De 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 combo ¿Sabéis? Es que no Yo no veo ningún problema Me parece que los romanos La van a espichar Encima estoy Ya lo sé, amigo Lo estoy haciendo Lo mejor que puedo Joder Cómo molan Estos pavos Cómo moláis, tío Oye Y eso es Incrementable Golpéale 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 Ahora Bien Nos queda muy poca vida No sé si vamos a poder Hay que acabar con este Vamos Uh, fantástico, tío Al maldito límite Bien Ay, amigo Cuando te tocan Cuando tocan a tu hija Se rinde Se rinde Se rinde, se rinde Al maldito límite Al maldito límite Al maldito límite Al estilo romano Al estilo romano, amigos Al estilo romano Por los dioses Luchamos por la gloria de Roma ¿Qué gloria es esta? Los pretones nunca aceptarán la paz Si es así como nos tratamos Debe de ser cosa de los pretorianos Los pretorianos se agüita Si, ahora Ahora conocemos a A un amigo Mira a Basilio Comandante Vitaleon Enhorabuena por tu buen regreso De haber tardado un poco más ¿Te habrías perdido la diversión? Confío en que tu travesía No fuera algo Señor, me gustaría La guardia pretoriana se encargará Apresad a la escoria britona Alteza, debo protestar Por si no lo sabías Mi hermano cómodo Sigue desaparecido Pienso averiguar Que han hecho con él Estos salvajes Pasa ya un Host Muchísimas gracias Pero el caudillo Como Hijo del rey Es malvado Merece El destino Que sufre No tengo más Que decir Entonces Para mí está claro Que los pretones No es como los romanos Tu chica Es tan preciosa Flageladla hasta que antes Vamos a ir a Lo que antes suceda ¡No! ¡Saltos, señor! ¡Como cosas! Como cosas Soy hijo Del emperador Y hago Como un nuevo papelón De Fénix En esa película Por favor ¡No! ¡Por favor! ¡Esperad! ¡Os lo diré todo! El caudillo cómodo Fue entregado al rey Estado de las tierras Del norte Tras la muralla Por favor Liberad a mi hija Os lo suplico Haremos lo que podamos Lo intentaremos Palabrita Encontraréis a vuestro caudillo En la oscuridad Tras la muralla Donde las montañas Yermas Se alzan Sobre negros lagos Sin fondo Allí vagan Hombres astrados De tiempos antiguos Y de cuantos allí Se adentran Ninguno sale Pocos regresan Bueno, dice que pocos Alguno por lo menos sí ¡Qué emocionante! Comandante Vitario Tengo una misión para ti Lleva a tus hombres Al norte A las montañas Yermas Y traerás a mi hermano ¿Guardias? Encerrada a los prisioneros Prepara a tus hombres Tío, ¿cómo puedes ir Con esa pinta En Britania Con el frío que hace En camisetilla Por ahí Como si fuera Como si estuvieras en Qué sé yo, tío En la costa azul, ¿sabes? Pero bueno, pavo A ver A ver Vitarion llevó A nuestras fuerzas Más allá de las fronteras Al borde del mundo Luchamos contra guerreros Que eran más bestias Que hombres Ni nuestros mejores Legionarios Habían podido Doblegarlos Las siniestras palabras De Osvaldo Nos acompañaban Camino de una oscuridad Cada vez más implacable Allí vagan Hombres astados De tiempos antiguos Y de cuantos allí Se adentran Pocos regresan Hombres astados Sí Sí, pero bueno Britania ¿Sabes? Dios mío, colega Dios mío Vale Encuentro un camino Hacia el nombre de paja El hombre de paja Ahora esta zona del bosque Es una pasada Es todo como en plan Esta parte es una pasada Nos adentramos En terreno bárbaro Está todo lleno Como de calaveras Y hace referencia Deidades Y tal Mola muchísimo Muchísimo Esta zona da mal rollito Tío Joder Mira del bosque Por favor Están los romanos Que pasan más miedo Que vamos Y ya os digo Aunque el juego Me mola mucho Da la sensación De Joder De como haber sido Una Una oportunidad perdida De haber hecho Algo Apoteósico Esto hubiera sido Esto se hubiera hecho Un poco de otra manera Y tal Lo jugable Y eso Más largo Y tal Y este juego Hubiera sido A la carrera A la carrera Voy yo primero Que soy Mario Y voy yo primero ¿Sabéis? Bueno Richard Uno que se va Que mañana hay clase De Zafi Pues venga Compi Descansa Emboscada Fuera del puente Picharracos Chaval Sobrevive la emboscada Si sin duda Sobre todo En el tema Jugable Sobre todo En el tema jugable Lo dicho Subirán Joder Estos son rojitos En serio En el tema jugable Podrían haber hecho Algo muy 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 bestia Muy bestia Jugando Juntando Tema técnico Con Con lo jugable Pero bueno Se queda ahí Como a Medio camino Realmente Vuelvo a decir lo mismo A mi el juego me encanta Pero Podría haber dado Muchísimo más de sí Sin duda Sin duda Tiene más Tiene más No Joder Tiene más Pasa que estás a uno Estás a otro Cuando se le va la flapa Se le va la flapa A este Y vale Vamos Vamos Tenía que Recuperar Exacto Un poco de foco Y ese no me apareció Ese me apareció por un lateral y no lo vi No, tío Haciendo medio combo Bueno, el dopao Uf, uf Madre mía Sí, sí, vamos Yo daría palmas muy fuertes Si me entero de que están trabajando en una segunda parte De este Rise Sin duda, uf A mí me fliparía, me encantaría Y es que además la temática mola El tema de la temática de Roma Y tal, está guay Álpate Música ¿Qué pasa? Busca señales de tu cohorte. ¿Llevamos espada? Sí, tenemos la espada, tenemos el escudito, o sea que maravilloso. No veo un pimiento. Hoy no veo nada, tío. ¿Por qué será por aquí? Busca señales. Vale, creo que vamos por el buen camino, sí. Sin duda. Trampas. Golpe legendario. No es un golpe cualquiera, es un golpe legendario. Fin de combo. Vamos, resumiendo que nos estamos comiendo todas las trampas. Vale, hombre. Cuidadito que este se pone un poco tenso. Puta, es que nos desequilibra. ¿Visteis cómo nos desequilibra? Ahí metiendo un cortecito ahí, eh, metiendo un poco ahí, un poquito, solo un poquito. La puntita nada más, ¿eh? Nos para, tío. Nos para absolutamente todos los intentos por... Doble combo. Intocable. Somos nosotros, intocable. ¿Recordáis la película? ¿Visteis la película de... De... Joder. Cuando digo que me hago mayor, si es que al final os doy pie para que penséis que de verdad tengo... Soy mayor ya, porque soy mayor. Soy una persona mayor. Soy mayor. Amigos y amigas, soy mayor. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Nicolas Cage. Nicolas Cage. ¿Visteis la película de Nicolas Cage, el hombre de paja? Pues va un poco de este rollo. Habla un poco de esto, ¿no? Así de como de... Ritos ancestrales y tal. Y está... Está muy guay esa película, tío. Está muy, muy, muy chula. Muy chula. Es diferente. Y además el final me da un cacho. No me gusta nada esa película. Pues a mí me mola, me mola, me mola. Hombre, tampoco es que sea película de Oscar. Pero me parece... Por lo menos... Diferente. Y me mola el final, tío. Es lo que más me mola al final. Ah, vale. No lo sabía, no. Es que no... No, no... No lo puedo leer todo. No, no, no me entero, vamos. Que quiero decir que la mitad estoy... Vale, tú... Viene uno de rojito aquí a darnos duro, ¿no? Y por lo que veo, odiáis la película, ¿no? Odiáis la peli... Joder, tío. El de... Me cago en tu vida, el de roja. Claro, hombre. Por lo menos que lo vea. Ahí. Hombre, ya dando golpecitos. Pesao. Que eres un tío pesao. Joder, acabo de pasar. Acabo de parar uno rojo, ¿en serio? Soy así de top. Varios está demasiado OP. Para la vida. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Joder, cuántos puntos tenemos, tío. Tenemos 8.000 millones de puntos que no valen para nada, tío. ¿Sabes? Es que además no valen para nada. No valen para nada, queridos amigos y amigas. Esta cantidad de puntos que tenemos. Y eso me pone súper nervioso. ¿Para qué te dan puntos si luego llega un momento? Que siempre tienes que poder gastarlos en algo. Siempre, siempre. Supongo que nos valdrá para el tema de... El tema de... El online. El tema del online. Supongo que podremos gastarlos ahí, estoy seguro. ¡Oh, oh! Tenemos un nuevo pergamino. De esos... De esos maravillosos coleccionables que no existen. Que no existen, lo digo yo, coño. ¿Por dónde podemos bajar? ¿Por ese lado? Joder, tenemos que ir por ahí otra vez. ¿No podemos bajar, querernos por aquí? Bueno, claro. Está todo tan sumamente... Sí. Por aquí, supongo, ¿no? Ah, no, que tampoco. Joder. ¿En serio? ¿Por aquí, entonces? ¿Solo por aquí? Sí, solo por aquí. Solo te deja pasarle bajar por un punto, tío. Bien. Tú, simpático. Ven aquí. Eso, hombre. Vamos a acercarnos a ellos, porque cuando nos acercamos a ellos, sacan el arma corta. Entonces, ya por lo menos lo va por saco con las flechas. Ver a acercarse a Marius, tío, con esa cara de mala leche. En serio, tiene que ser terrorífico, tío. Terrorífico. Esa es la palabra. Esa es la maldita palabra. Terrorífico. 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 Sin duda. Por aquí. En el online consigues oro para conseguir piezas. Yo jugué algo de la que salí. Bueno, jugué cuatro partidas. Está guay. Eso es un rollo un poco... Sí, es como si fuera el circo romano. Es un gladiador. Y, para el parecer, puedes ir mejorando tu gladiador y tal. No sé cuánta peña habrá jugar ahora. No sé si habrá mucha gente jugando ahora. No tengo ni idea. Dios, eso los guarda. Madre mía. Tío, que se está quemando el... Romanito. Vete a por el romano, hombre. A ver tú, sin paz. ¡No! Ah, vale. Fantástico. Son todos rojos. Bien. Con lo que a mí me gusta, los rojos. Ya lo sabéis. Con lo que mola que alarguen... Atrás. Con lo que mola que alarguen los... Combos. Ahí viene. Yo no sé qué... No sé dónde haría... Bueno, Crytek y tal. Joder, imagínate. No, hombre. El tema de... De la... Del... ¿Dónde harían el...? El tema de... Joder, si lo digo. La captura de movimiento, pero es vastísima. Es que es una coreografía tremenda, tío. Es que es una coreografía. Es que es como si estuvieras bailando. En serio, tío. Me parece. No me da tiempo. Es estupenda, tío. Es estupenda, tío. Los movimientos son super naturales. Son perfectos, tío. Es que es... Guau. Es que parece que estás viendo a alguien, de verdad, tío. ¿Sabéis lo que os quiero decir? La captura de movimientos es... Joder, tan basta. No me da tiempo. Bueno, bueno, bueno. Tranquilizaos. Otro. Vale. Móvete. Es que... Como empieces... Bueno, bueno, bueno. Como empieces un combo, no lo puedes parar. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Si das el espadazo... No puedes parar el combo. Te va a dar. Entonces, claro. A mi tal vez que se te pilla dando golpeando a este. Te aparece por la espalda. Y te cruje, tío. Porque... Tiene que pillarte con el combo terminado. Vamos. Vale. Le paramos el combo, por lo menos. Porque hacemos la animación. O eso espero. ¿No? Vale. Vale. Vamos a esperar por él. Fantástico. Vale. Hemos salvado a tres romanitos. ¿Dónde hay más romanos? ¿A mi hijos? Bueno, tú ya están todos a las malas. Hay ahí unos cuantos... No. Parece que hay ahí bidones explosivos. Vale. Aquí tenemos otro coleccionable. Estaba clarísimo. Cuando aparece un señor por aquí tirado... Y aparece el color verde. Y aparece el color verde. Es que hay algún coleccionable de esos que me olvido yo. De esos que no existen. ¿Sabéis? Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por esos bits. Te lo sabéis como un montón. Millón de gracias. No. Vida, vida, sí. Por favor. Señores que atacan raro y que se vuelven loquísimos. Y... Oh, Dios mío. Soy un tío súper violento. Con una cabeza... Por cierto, ¿qué es? ¿Qué es? Es como... Son como astados, pero no tengo claro... ¿Qué tipo de animal? Bueno, no es ningún animal realmente, ¿no? Es como... Ahora ya estoy mosca y en vez de ya desviar... Mira, va a venir aquí y ya te vi yo venir. Ya te vi yo por el rabillo del ojo. Compi. Bien. Estupendo. No sé qué acaba de decir, pero seguramente que es algo muy malo. Buenas noches, Rosper. Muchísimas gracias por pasarte y por estos bits, como siempre, de verdad. Muchas gracias por el apoyo. Te lo agradezco siempre, muchísimo. Descansa. Buenas noches. Vamos. Fantástico. ¡Liberando! Ale, en 1997. ¿Qué te parece la peli Gladiator? Hombre, a mí me parece la leche. Parece un peliculón... Vamos. Tremenda, tremenda. No sé las veces que la he visto, en serio. La he visto... No sé. Diez o doce veces. No me canso. Siempre que la veo y tal... Vamos. No me canso de verla. Directamente. ¡Vamos! 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 Coge. Bien. Vale. Va a venir aquí ahora 100 y la madre. Es un rollo... ¿Recordáis? Joder. ¿Cómo se llama? El número 13. Pues se tiene tan bien ese toquecillo, tío. Claro, pues no. Que no. ¿Dónde están nuestras legiones? ¿Tenemos que hablar con ellos, tal vez? Necesitamos apoyo. ¿Dónde está el escorpión? ¿Dónde está el escorpión? Vale. Tenemos la opción de ordenar a los arqueros cubrir la izquierda. Ordenar a los arqueros que cubren el lado izquierdo de la formación. Esto les da la línea de visión del risco sobre la línea. Los arqueros dispararán a los blascos en el risco. Vale. Y aquí... Ordenar a los arqueros que cubren el lado derecho. Esto les da la línea de visión frente a la línea romana. ¿Derecha o izquierda? ¿Qué queréis? A ver. Decidís vosotros. ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? ¡Carsamba es nuevo sub! Muchísimas gracias, Carsamba. Bienvenido a la familia. Te lo agradezco, compi. ¿Qué queréis? ¿Derecha o izquierda? Derecha, izquierda, 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 izquierda. Derecha, izquierda, izquierda. Vale. Pues a la izquierda. Cubrir la izquierda. Formar tortuga. Me encargo yo del escorpión. Vamos. Esto me ha encantadísimo, además. Ahí viene. Fantástico. Bien. Bien. No vamos a disparar a ese porque es una tontería, pero a este sí. Ahora he encargado los pocetos de esos. Tú, de ese. Viene alguno más. Vale. Vienen de arriba. Buenísima. Hombre, no me extraña. A ver si me entiendes. Está cayendo la del pulpo. No hace muchísima gracia. Veo cómo se van rápido, tío. Qué grande, tío. Vale. Tenemos que movernos hacia adelante, tío. Tenemos que mover un poco la línea. Adelante. La formación de esta de tortuga mola muchísimo. En serio, mola muchísimo. Que es una pijada, eh. Porque ya ves que luego es una pijada. Pero el rollo, joder, mola mucho, tío. El rollo de... ¡Pilum! ¡Pilum! Es que mola muchísimo, tío. No me gusta nada meterme aquí en este desfiladero. Me parece... Ya, no hay ninguno. Es que se movieron. Esto me huele como a trampa. No recuerdo, eh. Yo no recuerdo nada, ya os lo digo. No podemos llegar, ¿no? Ahora... Sí. Ahora sí. Ostras, compi. La que te va a caer a ti... Va a ser pequeña. Madre mía. Imaginaos 17 pilum en el pechito, colega. ¿Sabéis? Vale. Hay que estar cachas para llevar una armadura de esas. Obviamente. Hay que estar cachas. Moverse rápido. No solo llevarla. Es moverse rápido. Pelear. Uf. Esto es mucho peso, eh. Hay que estar fuerte. Joder. Moverse, pelear, correr. Buenísimo. Mira ese efecto del fuego. Cómo se ve, eh. Realmente somos como una pequeña apisonadora, eh. Esas eran armaduras ligeras. Bueno, hombre, da igual. Pero hay que llevarlas. Aunque sean armaduras ligeras, hay que llevarlas. Ostras, que son kilos, eh. Joder. Es metal, tío. Es... Vosotros. A la izquierda conmigo. El resto, a la derecha a mi señal. Sí, señor. Revisa la zona en busca de enemigos. Que bueno, hombre. Ahora también, pues, eh... Ahora... Oye, pues... Normalmente los soldados en los ejércitos, pues, también van cargados, ¿no? Con sus buenas mochilas, con sus veintipico, treinta y pico kilos, sabéis, a la espalda y tal. Sí, hombre, claro, obviamente. Pero bueno. Luego a la hora de pelear y eso es otro rollo. Pelear, luchar. Guerrear, como queráis llamar. A ver, hablo desde el desconocimiento absoluto, eh. Estoy hablando por hablar. No entiendo el tema ni muchísimo menos. Ostras, que joder. Oye, si los llamaban bárbaros... Si los llamaban bárbaros por algo era, eh. ¿O no? Si los llamaban bárbaros por algo era. Oh, no, tío. No te había visto. Qué graciao. ¿Cómo está? Sí, hombre, tú. Claro, hombre. Ah, justamente. Vamos a dejártete ahora que quemes todos los romanos, tú. Es guay. Claro, hombre, claro. Tengo otra cosa que dejarte a ti, que te quemes a los creados romanos. Es que vienen estos con... Lo veo, tío. Lo veo. Ah, Dios. Fallo mío, fallo mío, fallo mío, fallo mío. He fallado. Cuidadito que viene otro. A por él. Eso es eso, liberadlos. Vámonos. Uf, hay muchísimos aquí o es cosa mía. Bueno, menos mal que no vienen porque hay unos cuantos ahí. Hay unos cuantos ahí detrás. Sí, viene por ahí el del fuego, ¿eh? Por él, por él, por él, por él, por él. Por él, por él. No, 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 no. Me lo quema, me quema. ¡Corre, Marius, hijo mío! Madre, gracias. Madre, madre. Ya está, hombre. No quería usarla. No quería usarlo. Porque es una sobrada. Básicamente, no quiero usarlo. Pero me obligáis, tío. Me obligáis. No quería usarlo, de verdad. No. Ostras, tío, en serio. Atrás. Oye, qué pesadito. Si hay cruzando, pues se usa. Ya está. No hay más. ¡Abrid esas jaulas! ¿Podemos coger más pilo? Sí. Estamos hasta arriba. Eso es cierto. Returos. Muchísimas, muchísimas gracias, eh. De verdad, eh. Gracias por esos bits. Te lo agradezco. Cuidadito. Vamos aquí. Vamos. Bueno, ya que son un montón, vamos a... Sí. Vamos a empezar a usar un poco más el focus. Porque... Madre, madre, madre. ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, vale. Es un montonazo aquí, tío. Y además, oye, nos sube así la banda... La... El número de combo. Que son más puntitos. Que no nos valen para nada. Es cierto. Pero bueno. Oye. Algo es algo. Vale. Y que era por aquel... ¡No! ¡Qué hijo de perra, tío! ¡No! ¡Pobres romanos, tío! ¡Pobres romanos, tío! ¡Ostras! Me están poniendo fino aquí ahora, macho. Venga, voy a centrarme un poco. Porque se me va la olla. En serio, eh. Es que se me va la olla. Es que estoy... Partiéndome el culo. Y no es claro. Vamos, vamos, vamos. Oiga, sí. Porque además estoy... Vamos, prácticamente que me muero. Prácticamente. ¡No! No sé qué me está diciendo. Pero seguro que es algo horrible. Vale, viene esa por mí. Bien. Vamos. Un poco de vida. Este como meta con un escudo también, eh. Buena. Buena. Fantástico. Perdimos a estos de aquí. Estos de aquí a la barbacoa. Romanos a la barbacoa. Seguimos. Madre mía. Pero, pero, pero... Pero que es prepentoso este, tío. Oh my gosh. Es una locura, tío. ¿Qué es esto, tío? Ah, vale. Ahora era un boss. Si no recuerdo mal. Era... Mata a Gloth, el jefe Minotauro. Es cierto. Ahora es un boss. Es un boss. No me acordaba, tío. Es cierto, es cierto, es cierto. Es el jefajo, tío. Primero que hace tirar el fueguito dentro de tal para que se queme el otro. A ver, Gloth, guapetón. ¿Qué hacemos? Es un poco como Mazinger Z, ¿eh? En madera, tío. Tiene un rollito Mazinger, sí. Sin duda. Eh, vida, 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 vida. Déjate de rollos y vida. Vale, bien. Gloth. No sé qué. Vale, que Gloth... Madre, tío. Cómo mete, macho. No parece que podamos hacer mucho para pararlo. Simplemente golpearle. Ah, que no vale... Ah, que el Focus no le hace nada. Fantástico. No, no le hace nada. Fantástico. Bueno, pues vale. Me parece perfecto. Vamos. Es que además... Hace luego, se ataca abajo. Y ahora abajo. Se te hizo daño, ¿eh? Te pillé por detrás, ¿eh? Hijo de perra. Ay, ay. La espalda, cómo me duele. Bueno... ¡Oh! Gloth. Oh, my God. Dios, tío. Están quemando absolutamente todos los romanos dentro del muñequito, tío. ¿What? Arriba, Marius. Que nos está... Que se está viniendo arriba. Vale, es que antes no lo marcamos. Vale, bien. Aprovecha, hombre. No te quedes ahí mirando. A ver, ¿qué vas a hacer? Bien. Fantástico. ¡Dale! 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 Hasta en el cielo la boca, hombre. ¿Qué vas a hacer? ¿Amarillo otra vez? Es un poco sencillote. Tampoco tiene mucho sentido. Moló muchísimo más el otro combate. Mucho más el otro combate, la verdad. Contra la... Chica. ¿No podemos usar el Focus? No, no nos permite usarlo. Sí, porque bueno, si no sería una chetada. Si puedes usar el Focus aquí... Sería una maldita chetada. Eso sí, hay que decir que Glot aguanta espadazos bien, el amigo. Es un esponje a espadazos. Como si no hubiera mañana. ¿Vas a correr ahora hacia mí y tengo que tocar el botón amarillo? Sí. ¿Vas a correr hacia mí y tengo que tocar el botón amarillo? Pues no. Fantástico. ¿Ahora era azul, tal vez? Que sí, que sí, que sí. Que eres súper malo. Tío, me cago en tu vida. Es que no espero a que aparezca el botón. Quiero girar y no. Venga, ven. Ven, ven, ven. A ver qué botón es. Dime. Enséñame. Amarillo. La batalla podía haber sido bastante, bastante más épica, eh. Ya os lo digo. A buenas horas, mangas verdes. El ariete. Derribad al hombre de paja. Ya ves que el comandante no se quema. Al comandante lo pusieron arriba del todo. Se queman los pobres desgraciados. Obviamente, los cualquiera. Los que no se acuerdan de nadie de ellos. Pero el comandante sobrevive. Claro, faltaría más. ¿Sabéis? Es decir, los pobres desgraciados que no tienen... No se acuerdan de nadie de ellos. Están ya charrados. Y aquí el comandante, vamos. De jajas. Bien hecho, Marius. ¡Soldados! ¡Soldados! Ojalá Carético hubiera acogido un buen equipo de asesores para hacer este juego históricamente acercable. Podrían haber hecho lo mejor de crecer en Roma en un videojuego. Nada, pero no buscaban eso. Buscaban... Completamente libre del free. ¿Sabéis? No buscaban... Es completamente libre e inventado. Que no tiene sentido. Porque ya una vez que haces un juego del Imperio Romano... Joder, hazlo... ¿Sabes? ¿Por qué no lo haces? ¿Cómo tienes que hacerlo? Por eso digo que... Que lo he dicho. Es el hermano. ¡Dame tu capa! Por lo menos es un históricamente preciso o no. 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 No, no, no es históricamente preciso, en absoluto. Di gracias a los dioses porque este horrible baño de sangre estaba pronto a terminar. Podría regresar con mis hombres a Roma. Empecé a comprender por qué el comandante Vitalión cuestionaba la conveniencia de aquella campaña. ¿Cuántos habían dado la vida por lograr esta mal llamada victoria? Por mí, ya no hay más sangre que derramar. Gobernador, aquí traigo a Osvaldo, rey de los Britones. Ha renunciado a esta rebelión. Ah, me acuerdo de esta parte. Se someterá al gobierno de Roma. Y en adelante, solo luchará para asegurar la paz entre nuestros grandes pueblos. Alteza Cómodo. No pedimos más que justicia para nuestro pueblo. Tratados como iguales. Hincar la rodilla. Hincando la rodilla. Así podremos vivir en paz. Así pues. Todos podremos vivir en paz. En la paz de Roma. Es la voluntad. La paz del emperador. Solo necesita la marca del rey en ese pergamino. Podremos irnos de esta isla. Muy grande, eh. Llamar a Inglaterra. Isla perdida. Es muy, muy grande. Muy fan de la movida. Muy, muy fan. Llamar a las islas británicas. Isla perdida. Es el sello del emperador. Extensión directa de su voluntad. Y del poder de Roma. Cómodo. Levanta. Abrázame. Rey Osvaldo. Aquí está tu paz. ¡No! ¿Cómo osas? ¡Tú perro zernoso! ¡Cómo osas! ¿No es? ¿Eso te pasa cuando me deshidías? ¡No me deshidías nunca! ¡No! Por la marca del emperador, se ha hecho su voluntad. Los bárbaros no mataron a mi padre. Fue el emperador. ¡Salva Roma de ellos! Ahora, arrodillados. ¿A qué esperáis? ¡De rodillas! No es el momento, óclica. ¡Corre! Mi padre es un dios. ¡Yo soy un dios! ¡Obedezadme! ¡Como a los dioses! Lo mejor. Lo mejor de todo el juego. El piedrazo a cómodo. ¡Vitalión! ¡Ve lo que controles a esta turba levantisca! ¡Conserva la ciudad! ¡Lo pagaréis muy caro! ¡Mazaremos a los hombres, a las mujeres y a los niños! ¡Y defecaremos en vuestra tumba! ¡Reforzad las murallas! ¡Y ahora el marrón aquí para el personal! ¡Rechazadlos! ¡Ya! ¡Y el marrón ahora aquí para el personal! ¿Sabes? Lo de siempre. Para los pringados. ¡Vale a tener su ejército fuera a toda costa! ¡Yo tomo el control aquí! ¡Tú ve a las murallas! ¡Marios! ¡Necesitamos tiempo! ¡Debes contener a la de mi grupo! ¡Clon! 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 ¡Cuidado, piedrao! ¡Clon! ¡Piedrazo! ¡Clon! ¡Vete ya! ¡Vale, people! Pues nada. Vamos a... Vamos a ir dejando el capítulo de hoy. De que realmente ya... Debemos ir por el capítulo... ¡Sesto!